Puedo sentir, tomando un juanquino de la ex Para que se mure mi alma, y esta noche se pueda llover Andaré sobre lunas y estrellas, soluciones lo encontraré Cállare con los ángeles lloran, y ganaré sacerdos también O seremos el día en la noche, en la selva se laven los pies O de pronto seremos el día, en los días no lloraré Yo te alabaré, tomando un poquito de la ex No me curarás, tomando un poquito de la ex Y se siente mi alma, tomando un poquito de la ex Y se siente mi alma, tomando un poquito de la ex ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!